Bueno, creo que tengo muy poca luz, a ver, a ver así, buenas tardes, hoy voy a entrevistar a Raúl, que es un compañero de la NB, de la Escuela Nómala Digital, aquí lo tenemos, Raúl, será Raúl, mientras tanto os lo voy presentando, Raúl es eso, un compañero que nos hemos conocido en la Escuela Nómala Digital. Hola, ¿cómo estamos? Bien, Raúl, ¿y tú? Bien, bien, hemos entrado bien, ¿no? Sí, creo que voy con un poco de retraso, ¿no? No, te veo bien, te veo bien, ahí en el bosque donde estás creo que llega bien la conexión. Estoy en el bosque, tío, sí, está lloviendo, está aquí, bueno. Oye, pues mejor que cómo estamos ahora, entonces no se puede superar, ¿no? Ahí en la cabañita de entrevista. La verdad que no, Raúl, se está súper bien, sí. Hemos abierto ya la estufita y la leña, súper bien, muy a gusto, sí. Muy a gusto, sí. Te estaba aquí presentando. Bueno, pues muchas gracias primero por invitarme. Tengo muchas ganas de saber más de ti y también de compartirlo, ¿no? Con las seguidoras y con el mundo. Qué bueno, qué bueno. Yo también tenía ganas ya de echar un ratito contigo, como habíamos hablado, porque al final creo que tenemos mucho en común y, bueno, ahora ya lo iremos descubriendo, ¿no? Pero muy agradecido de estar aquí contigo este ratito. Muy feliz, Raúl. Raúl y yo nos conocemos de la Escuela Nómada Digital y, de hecho, es la primera vez que nos vemos así más en directo, ¿no? Y, bueno, yo estoy muy emocionada, muy contenta de compartir contigo. Raúl es farmacéutico especializado en plantas medicinales, ¿sí? Eso es. Perfecto. Por ahí estoy yo. Y tú sabes que yo estoy enamoradísima de tu proyecto, ¿sí, no? Me lo has dicho, me lo has dicho, que te llama también mucho, ¿no? Tenemos ahí muchos puntos en común. Sí, yo veo sobre todo eso de acercarnos a la salud, pero desde, con una perspectiva mucho más acorde a nuestra naturaleza, ¿no? Y eso Spiley también quiere transmitirlo, o sea que... Sí, yo creo que nuestros proyectos, bueno, tanto el tuyo como el mío, como que se enfocan por ahí. El mío ya has visto que va, pues, enfocado al cultivo y uso de plantas medicinales, porque hay como una necesidad de mucha gente que de verdad quiere integrar esto, pero no sabe por dónde empezar. Y entonces ahí es donde planta tu salud. Pues intento meter el foco y acompañar a estas personas a lograr este cambio. De hecho, yo soy una de ellas, porque quiero cultivar aquí, o sea que me va a servir. Pues sí, pues sí, pero bueno, ya sabes que es ponerse, bueno, saber un poquito lo que tienes que hacer, pero ahí en la acción es donde se obtienen resultados, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y hablaremos también de eso. Cuéntame un poco tú quién es Raúl, ¿no? Pues te cuento un poquito. Como me has presentado, bueno, soy el fundador de Planta tu Salud, que es un proyecto al que es mi proyecto de vida ahora mismo. Yo estudié farmacia hace ya unos cuantos años y, bueno, estuve trabajando en diferentes farmacias, diferentes lugares y al final como que no me terminaba de convencer el mundo de la farmacia y tampoco el de la industria, no me convencía ya de primeras, pero bueno, el de la farmacia, el trato con el cliente, pues era algo que me gustaba tratar con personas. Pero al final, pasando de una a otra farmacia, como que me iban quemando y no me veía avanzando profesionalmente ni personalmente. Así que, pues fui dando cambios y viajando por diferentes lugares, a la vez que también estudiando un poquito más, conociendo otras culturas, profundizando más en el tema plantas, a lo que ya sabía. Y entre viaje y viaje y dándole vueltas a la cabeza, pues como que salió esta idea y me di cuenta que había una necesidad real de gente que de verdad quería empezar a cuidarse de manera natural, pero que no sabían por dónde empezar y no tenían como una referencia, porque en verdad información hay mucha. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de información que hay en internet, pero no sabes de quién fiarte, ¿no? Pones ahí, yo qué sé, qué planta puedo usar para tal y te salen 50.000 y una que dices, sí, sí, yo estaba muy bien. Y al final yo veía como, incluso yo buscando alguna por curiosidad, y había algunas que o no están comprobadas o te mandan algo que si tú estás tomando un fármaco o alguna otra cosa puede ser incluso peligroso. Bueno, tú como médico y también los alumnos. Claro, interacciones, ¿no? Y pues eso, pues dar seguridad a las personas y también dar una fuente de información fiable. Y además de todo esto, pues ponerlo en un formato que sea asequible, ¿no? Porque si no, es en plan, toma 20 libros, estudiatelos y nos vemos en un examen o algo así. Pues esa fue un poco mi necesidad de sacar planta a tu salud, que salió por ahí. Y ahora estoy muy contento con ello porque es algo que me apasiona y a lo que estoy dedicando todos mis esfuerzos. Pero bueno, se obtienen resultados al final. La gente que lo hace está muy contenta porque salen de un punto A, consiguen llegar al punto B y ven la evolución que hay, que se crea comunidad, que también hay como expertos en la formación que yo imparto, que te dan charlas mucho más especializadas. Y pues con esta formación conjunta es lo que yo tenía en mente. Cada vez se va perfilando y aumentando más. Y por ahí va mi propósito, ¿no? Lo que busco es poner ese propósito en el proyecto. ¿Y por qué plantas medicinales? ¿Qué fue que te llevó ahí, no? ¿Por qué? Pues eso fue sobre todo empezando la carrera de farmacia casi en el primer año cuando empecé a ver asignaturas tipo botánica, botánica medicinal. Todas estas ya empecé a hacer como clics, ¿no? Como que te das cuenta de que en verdad la farmacia, de verdad, al principio inició de allí. O sea, hace muchos años no había fármacos. Se empezaron a sintetizar pues imitando a las plantas. Pero es que la historia de la farmacia clásica, de la fitoterapia, tiene miles de años y en cambio la medicina más que estamos usando ahora mismo no tiene tanto recorrido. Y es algo que hemos estado usando por miles de años y eso me sorprendió muchísimo en la cantidad de información que hay y bueno, que se ha perdido sobre todo. Y es un poco tratar de recuperar esos saberes e integrarlos con el saber actual, que no es que sea malo ni nada de eso, sino que se puede integrar perfectamente y a veces mejorar mucho los tratamientos con menos efectos adversos gracias a este apartado natural. Así que me decidí un poco por las plantas, pues por eso, entender lo que eran capaces de hacer, todo lo que tenían que aportar y fue como un clic, ¿no? Y ahí poco a poco pues siguió enfocándolo hasta que nació esto. Porque, Raúl, hay un poco la creencia, y yo lo veo en mi sector de medicina, de que las plantas como que el efecto es más lento, ¿no? En cambio el fármaco de síntesis tienes un efecto más directo, ¿sí? ¿Qué dirías a eso? Sí, que eso es verdad. Al final las plantas es una medicina natural que se toma a su tiempo y no es instantánea porque si pensamos en una planta es un conjunto de principios activos. O sea, son muchísimos y no están tan concentrados como un fármaco que a lo mejor es solo un principio activo. Y eso lo que hace es que el efecto pues sea mucho más lento, pero también es mucho más efectivo. O sea, no te da el efecto pues como decirlo en una toma, tienes que continuar un tratamiento y seguirlo bien, pero luego los resultados son mucho mejores, se evitan muchísimos más efectos secundarios y también como que te conecta un poco a tus orígenes, ¿no? Exacto, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Así que por ahí va la cosa. Cuéntame, ¿cómo crees que puede ayudar la medicina natural a los tratamientos con fármacos de síntesis? Pues yo creo que aquí es un punto importante donde en vez de pensar lo contrario de que son como cosas muy diferentes, hay veces que yo pienso que pueden ser tratamientos complementarios. Pues por ejemplo en el tratamiento del colesterol, en vez de empezar a tomarte estatinas y tratamientos que cada vez son más fuertes y que hacen peor, se puede complementar con terapias naturales, incluso algunas cosas que tenemos a portada de mano, como puede ser el ajo, por ejemplo, que sirve para muchísimas cosas, y otros tipos de tratamientos naturales a base de fitoterapia, que de hecho ya lo están empezando a recomendar los médicos, y eso hace que, por ejemplo, para el colesterol, pues en vez de tomar X miligramos de una estatina, como puede ser, pues bajemos la dosis y además tomemos un complemento natural. Y eso lo que hace es que evitemos que salgan efectos secundarios, reacciones adversas, y bajemos la dosis, por lo que es menos perjudicial. Y entonces yo veo esto como algo que se puede integrar y que no está tan separado una de otra, que al final pueden congeniar bien la medicina natural y la terapia de síntesis, de fármacos de síntesis. Total. Aunque también si tienes molestias leve, pues yo sí recurriría, si hay opción, a terapias naturales antes que meterte un fármaco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es que cuadra mucho. Planta tu salud y Spiley, ¿no? La visión es muy igual, Raúl. Qué bien. Bueno, de hecho no lo hemos dicho por ningún lado, pero algún día habrá que montar algo juntos. Sí, a mí me encantaría, sí, sí. Hay que hacerlo, sí, sí. De hecho, ahora hablando del colesterol, yo he visto muchas mejorías también con alimentación, incluso dejando estatinas. No todo el mundo, evidentemente, son casos, ¿no? Pero, bueno, ahora has dicho esto y he pensado, ¿no? Personas que descuidan la alimentación y realmente con alimentación, cambiándola, también reduces, ¿no? Sí, sí, al final ya es una frase que tiene muchos miles de años la de que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Sí, total. No hay medicina más fuerte que tu alimentación. Sí, al final, si la llevas en niveles buenos y una dieta equilibrada, pues si lo piensas bien, la mayoría de vegetales también son medicinales. O sea, por plantas medicinales no entendemos plantas que sean complicadas de encontrar. De hecho, el ajo, la cebolla, pues son plantas del día a día, el perejil, el orégano, que incluyéndolas a la dieta, bueno, entramos ahí en cocina medicinal, ¿no? Sí, sí, sí. Es una parte que a mí me gusta mucho explicarlo en profundidad y es lo que tú dices. Al final es cuidar los hábitos e integrar eso en nuestra alimentación. Sí. Es ir en contra un poco de la prisa esta que tenemos en general en nuestra sociedad también. Sí, no es como, venga, todo rápido, fármacos de síntesis son rápidos, me encuentro mal, tengo que ir a trabajar, me tomo algo, venga, ¿no? Es este estrés que... Esta generación click que tenemos, ¿no? Que queremos algo aquí y ahora y con un click. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú cultivas, Raúl? No te doy cuenta que no es así. Ya, sí. ¿Tú cultivas? ¿Tienes tu huerto? Pues tengo, ahora es que estoy en, no sé si te lo conté, estoy en Roma, en Italia, que me mudé, pues más o menos, por el coronavirus. Y aquí estoy un poco más a maceto huerto y echando una mano en otros huertos cercanos con terreno, porque aquí no tengo un terreno propio. Y en Madrid sí que tengo, pues, en casa de mis abuelos o con amigos que montamos, pues, algunos cultivos donde tener algunas, pues, también plantas de temporada, en verano, pues, para comer y acompañarlas de medicinales. Que al final, yo creo que también la relación con la tierra, puedas o no utilizarlo luego, como que te aporta mucho, ¿no? Aunque sea para... De vegetales, de cultivar para comer o incluso de medicinales, ya el hecho de relacionarte con la tierra y con la planta, la huertoterapia, que se llama. Dicen que tiene una cantidad de beneficios brutales para la salud y que al final lo verde te cura ya solo de verlo. Tenemos ahí el ejemplo de los baños de bosque que hacían por Japón y por ahí. Sí, y aquí ya. Hay estudios clínicos y aquí también, sí. Verdad, verdad. Y es un paseo por el bosque, ¿no? Y al final... Y que los llevan, cogen a los ejecutivos en autobuses de 40 y les llevan ahí al bosque un par de horas para que se relajen. Sí. Imagínate, para mí eso es genial, ¿eh? Que esté y que exista. Y a la vez me hace pensar que estamos muy desconectados, ¿sabes? ¿Cierto? Bueno. Totalmente. Y, oye, yo sé que te gusta mucho viajar también. Cuéntame el viaje así más impactante o que te ha marcado más. Pues así de viajes, bueno, como te conté, sí que soy muy viajero y de hecho estos últimos años he estado viviendo cada año en un país y empecé tras acabar la carrera. Estuve, pues, de Erasmus en Portugal, en Lisboa, donde me estuve formando en diferentes cosillas. Al final acabé en Manchester, en Inglaterra, donde estuve viviendo también otros tantos meses sacándome el inglés y profundizando por ahí. Y ya en esa etapa como que tenía dentro de mí las ganas de ir a Sudamérica. Desde que empecé a estudiar plantas en la carrera era como tienes que ir al Amazonas, que eso es como la meca, ¿no? Claro. Como si hablábamos del sitio culme. Y al final, entre unas cosas y otras, conseguí con mi novia que nos fuéramos a vivir a Chile por unos meses, fueron como siete, ocho meses, que estuvimos allí. Yo estuve colaborando en la universidad en un proyecto de etnobotánica, que era al final estudiar los usos medicinales de una región concreta, de una comunidad. Y estuve colaborando en un estudio ahí y también formándome en otros cursillos que iban saliendo por ahí por conocer también la flora y el enfoque que tenían allí. Que al final es muy diferente al que tenemos aquí, ¿no? Es una conexión muy grande con ello. Y estar allí en Chile me cambió bastante. Fue un abrir los ojos y flipar con lo que había. Y al acabar esta estancia allí, este tiempo que pasamos, decidimos antes de volver hacernos un viaje por tierra desde Santiago hasta México. Entonces empezamos a subir, pasando por Bolivia, luego llegamos a Perú, nos metimos al Amazonas, luego pasamos por Ecuador, Colombia, luego México. Y fue un viaje muy chulo. Y la verdad que me llevé momentos muy potentes, sobre todo en el Amazonas, conociendo las comunidades, viendo su farmacia, que no era más que la huerta detrás de la casa. Porque hay sitios en el Amazonas que el médico, la consulta más cercana, está a cuatro horas en lancha y no hay cobertura, ni GPS, ni llamadas. Y allí si te pasa algo, toda la vida se ha ido al chamán, que es como el curandero, para así decirlo, el farmacéutico de allí, que es el que tiene un jardín enorme de plantas medicinales y se sabe los remedios para cada enfermedad que suele haber en esa comunidad. Y eso es increíble, la verdad, ver de primera mano que eso existe, porque verlo en un documental de la 2 está muy bonito, pero una vez lo ves allí dices, uff, es que esto es otra cosa. Y sí, me impactó. Y al final viajar es eso que te digo, que me encanta, porque además personalmente de lo que te aporta viajar, pues aplicado un poco a mi proyecto, siempre acabo descubriendo cosas nuevas de terapias y plantas medicinales de cada cultura, de cada región, que son fantásticas y con todas sus historias, además. Claro. ¿Y conociste la medicina mapuche? Yo estuve en Chile también y no tuve la ocasión. Pues allí en Chile no entre a una comunidad mapuche en el sur, porque además están ahora en un periodo un poco complicado también con el gobierno de Chile y está como muy controlado. Pero en varias formaciones de las que hice tuve ocasión de conocer a una chica que es de origen mapuche, trabaja también con plantas. Y estuve hablando con ella, compartiendo diferentes enfoques, me estuvo contando eso. Y bueno, de hecho me invitó a un temazcal, porque ella corría temazcales. Ah, guau. Se formó en México y bueno, tenía allí en Chile un temazcal y con una experiencia increíble de esto que solo lo haces y te surge, pues surgió y digo, pues, estando aquí. Y de todo esto, de hecho, ella me imparte una de las masterclass que tengo en el método farmaceta sobre medicina un poco más ancestral, espiritual, que es aplicar la medicina de las plantas un poco más en el plano espiritual, ¿no? Que también es algo que no se debe olvidar, pero que yo como de primera mano aquí en Europa lo tenemos súper olvidado, que nos parece casi de fantasía, ¿no? Pues tengo a ella que lleva estudiando eso y se ha formado durante 10 años y ha estado con los mejores y con los abuelos más potentes de Sudamérica, que son los que tienen ese conocimiento. Y nada, hablar con ella y bueno, ver la clase que está ahí, pues como que te cambia, ¿no? No es algo que puedas encontrar en internet, porque son conocimientos ahí muy potentes. Qué bien, Raúl, me estaré entrando muchas ganas de entrar, tío. Bueno, ya sabes, yo te lo guardo para cuando Spiley lo tengas más relajado, ahí hablaremos. Sí, sí, quiero, quiero, lo tengo ahí en mi lista. Sí, sí. Y estás en otro proyecto que me contaste también, nos explicas un poquito. Sí, además de Planta tu Salud, que es el que ocupo ahora o todo mi tiempo, pues también estoy colaborando en otros. Bueno, el más importante es el de SIR112, que también es una aplicación para luchar contra los infartos de miocardio. Y se trata de una aplicación que cuando sucede un infarto, pues se avisa a las personas que estén alrededor en un radio de unos kilómetros, o sea, de un kilómetro más o menos, según dónde se encuentre. Y eso hace que personas que sepan hacer el RCP, pues lleguen antes o voluntarios. Y si una ambulancia tarda 10 minutos o 15, con esto puedes llegar en dos. Entonces la cantidad de vidas que se llegan a salvar, pues es muy alta. Y estamos ahí en desarrollo de esta aplicación. Yo estoy un poco como farmacéutico y como parte digital, que al final ya sabes que me gusta mucho el mundo del diseño web y todo este tema digital. Y colaborando, ¿no? Y aprendiendo todo lo que se puede. Y no sé si he entendido, o sea, ¿son voluntarios los que avisa el SIR 112? Claro, es una aplicación del móvil que tú te la descargas y si sucede un infarto y la tienes tú la aplicación descargada, pues te llega el aviso. Te avisa. La tienes a 500 metros, ha ocurrido una emergencia. Y te acercas y ahí asistirías a hacer el masaje, el RCP. Y estamos ahí aún implementándola y metiendo varias mejoras. También hacerlo con el Apple Watch, por ejemplo, que fuera capaz de decirte eso y que eso avisara a las personas que están alrededor. Entonces es ir mejorando esto para evitar esa mortalidad, porque al final es una enfermedad que también causa un montón de muertes en nuestro país, en España. Está muy interesante. No te comprendí cuando me explicaste, pero me la voy a bajar, evidentemente. Sí, la clave está en varias ciudades, no está todavía en todas, la estamos aún implementando, pero la clave es como estar registrado en esa base de datos para que cuando ocurra la emergencia, pues se pueda avisar, ¿no? Claro, genial, muy bien. Y Raúl, ahora estás de lanzamiento, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo va el reto gratuito? Con Planta tu Salud, que además estás tú ahí echándome un cable con la promo. Y lo que estoy haciendo es un pequeño reto gratuito, que no es otra cosa que montar una semana con diferentes vídeos, diferentes contenidos sobre un poquito lo que es el curso que después tengo, pero mucho más reducido para que se pueda ver cómo se trabaja, ¿no? Y aportar conocimientos y técnicas que se pueden aplicar en el día a día sobre el uso y el cultivo de las plantas medicinales. Que además, estando ahora en casa, como es en muchos lugares, con confinamientos y tal, pues es también un buen momento para aprovechar este tiempo, ¿no? Formarte en algo que te guste, porque siempre hay veces que dices, ay, pues yo quiero hacer esto, pero no encuentro el momento. Sí. Pues bueno, ahora yo he visto que está un poco así y creo que puede aportar mucho a la gente. Y bueno, y si luego les convence, pues está otra formación, el método Farmaceta, que es más para profundizar, ¿no? Cuéntame sobre el método Farmaceta. Pues el método Farmaceta es la formación que se imparte desde Planta Tu Salud, que sí que es una formación ya mucho más completa y personalizada. Son tres meses de soporte, aunque luego estás en la plataforma mucho más tiempo con los contenidos. Y se hace como un viaje, un recorrido, pasando desde aprender los usos de las plantas, es decir, viendo cada tipo de plantas, según el sistema, el respiratorio y tal, pasamos por una parte de usos. Luego hay un segundo bloque, que es de preparación de, o sea, la elaboración de los preparados medicinales, es decir, cómo hacer las tizanas, cómo hacer los extractos, toda esta parte de, como de alquimia, ¿no? La parte alquímica. La parte de preparación y la última es una parte de cultivo, en la que ya te centras en aprender a cultivar lo que creas que te va a ser más útil y tener las nociones básicas innecesarias para poder montar tu propio... No sé si me... Ah, vale, estás ahí, que creía que te había sido. Y Diego, toda esta formación... Estás, estás. Sí, estoy. Está lloviendo un montón y no sé si... Aquí no hay muy buena señal. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí. Y bueno, lo que te decía, que además de estos tres bloques que tenemos, pues lo acompaño con sesiones grupales, que solemos hacer dos al mes, más o menos, con alguna extra. Y ahí se van viendo diferentes conceptos, se profundizan en algún tema específico. Luego, además, vienen expertos de cada una de las áreas. Por ejemplo, en el cultivo, pues tengo a un ingeniero agrónomo que vive en los Alpes italianos y se dedica al cultivo ecológico y te habla, nos hace una charla muy buena de cómo aprender el cultivo, cómo hacerla, cómo lo tiene el montado, aprender el tratamiento de plagas biológico. Por ejemplo, eso sería en la parte de cultivo. Luego, en la parte de preparación, tengo a esta chica que te conté, la mujer de Chile, que da una parte un poquito más espiritual para conocer ese aspecto de las plantas medicinales, que es un aspecto un poco más ritual, pero que también le interesa mucho a las personas que lo han hecho en esta última edición, les ha flipado. Se quedaron con la cara al final de la sesión, que no te la cuento. Qué bien. Y también esa es la actitud. Y bueno, en el primero tengo también a otra chica, que hacemos otras sesiones de profundizando en la mujer, de hecho, de plantas para la mujer. Y bueno, luego hay diferentes extras que, si queréis más información, pues están ahí en mi perfil, en plantatusalud.com. Y está ahí explicado todo el curso, pero si de verdad hay alguien que quiera profundizar en el cultivo de plantas, yo estoy aquí disponible para lo que sea, para información, asesoramiento y lo que haga falta. Perfecto. Y de hecho, bueno, si se apuntan al reto, ¿no? También verán un poco cómo trabajas. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? Cuenta, cuenta. Pues en el reto, lo que, si os queréis meter, al final vamos a ver, pues un poquito, una introducción al mundo de las plantas medicinales. Entender, pues qué plantas podías usar tú para lo que te suele pasar en tu día a día. Una forma fácil de empezar a cultivarlas. Aprender alguna plantita. O sea, es algo pequeñito porque también en una semana y en poquitos vídeos cortitos tampoco puedes profundizar muchísimo. Pero bueno, tampoco hay que asustar a la gente, ¿no? Y nada, y si quieren entrar, pues tienen el link en... De hecho, lo tienen en tu perfil, me parece, también. En mi perfil está también, sí. En la biografía de Instagram. Ahí está el reto. Y simplemente pinchar y apareceréis en una web donde te sale la información del reto. Y pulsando en cualquiera de los formularios, pues rellenando tu nombre y tu email, ya estás dentro automáticamente. Yo me voy a apuntar. Tengo clarísimo. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Te iba a decir... Bueno, yo te quería comentar lo de... Lo de que habíamos hablado tú y yo de algún día intentar montar algo juntos. Que yo creo que la gente que nos está viendo y una de tu comunidad... Sí. En mi comunidad yo sé que lo tuyo les interesaría muchísimo. Y hablándolo un poco así, como que hay mucha sinergia entre nuestros proyectos, ¿no? Sí. Muy bollón. Y además veo que tienes una parte para mujeres. Yo trabajo con mujeres. O sea que... Sí, por eso mismo, por eso mismo. No sé tú ahora si estabas centrada... ¿Cuál era la siguiente formación que estabas preparando? Sí, quiero hacer formación de alimentación equilibrada y saludable, así como inicial, y luego ya enfocarlo más en distintas patologías, las más frecuentes en mujeres, ¿no? Yo qué sé, cistitis o candidiasis, ¿no? Así más... Que sean como bloques. Pero bueno, de momento... Es que no me pierdo tus webinars y tus cosas porque la verdad que son también súper interesantes. Y eso es el final. Cuando ya vuelva otra vez el calorcito y la primavera, montar un evento o un retiro juntos. Sí, eso yo no tengo en mente, ¿eh? A ver la gente que vea esto, si le interesa que nos escriba y nos lo planteamos. Sí, incluso que sugieran, ¿no? Igual sus necesidades cuáles serían y de ahí también podemos sacar algo... Ole, candidiasis, Coral, dice... Perdona, Raúl, es que leí aquí el chat. Y Coral, Coco, dice... Además, Coral creo que tiene un proyecto también muy relacionado con los nuestros de candidiasis en mujeres. Vale, Coco, listo. Eso está aquí al tanto. Ok. Voy a... Voy a... Dice que se nos une al retiro. Sí, lo hacemos. Yo tengo en mente un retiro para primavera que ya, bueno, ya hablaremos de eso. Porque también vamos a ver qué pasa con el COVID, ¿no? Y qué podemos hacer. Sí, sobre todo eso, que ahora con la situación actual que tenemos, también es como complicado preparar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Sí. Pero yo también lo veo como una etapa de aprovechar oportunidades, ¿no? Porque si nos quedamos en esto no va a mejorar, no podemos tirar para adelante, yo creo que entras a un pozo que casi es mejor. Mira, pues tenemos ahora este tiempo más de estar en casa y reflexión, saquemos adelante cosas, creemos proyectos, temarios, nuevas ideas y ya llegará el momento de tener más libertad, también empezar a viajar más, ¿no? Yo creo que... Sí, hay ganas también, ¿eh? Sí, exacto. Es una etapa creativa, yo creo, esto de estar como más en casa, ¿no? Sí, al final mucha gente, o sea, tiene la parte esta mala de la enfermedad que todos conocemos, pero también ha sido, yo creo, un golpe de realidad para las personas que se han dado cuenta de que están aquí y ahora, que este es el momento que tienen, ¿no? Y que si no actuamos ahora, que al final la vida es una y la gracia es que no sabes cuándo se acaba. Y hay que aprovechar cada momento que va quedando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar como sea. De hecho, en estos instantes tan complicados y tirar del carro para hacia adelante. Totalmente. Sí, sí. Y yo creo que eso, ¿no? Hacia una salud más acorde con nuestra naturaleza, ¿no? Es como que... Para mí es como el mensaje súper claro de autogestionar nuestra salud dentro de lo que se puede, ¿no? Y cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Sí, de hecho, eso que comentabas tú de la salud. Yo, por ejemplo, en el último curso que hemos tenido del último método farmaceta, la edición, tenía una mujer que se ha ido ya a vivir al campo, está invirtiendo en ser autosuficiente, como que estaba llegando a realizar su proyecto personal de llegar a esto, ¿no? Y yo ahí estaba súper feliz de colaborar en su sueño, ¿sabes? Digo, vale, pues me toca a mí enseñarte la parte de las plantas, de cómo utilizarlas y cómo meterlas ahí en tu finca, cómo hacerte el compost, cómo apañar todo eso y es también bonito formar parte de estas pequeñas revoluciones personales, ¿no? Que tiene cada uno y ver que la gente también tiene mucho valor. Sí, sí, sí. Y al final es cambio individual, ¿no? Vamos cambiando uno, 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 uno. Cambio social, yo creo. Eso es. Es mi visión. Y también lo de tomar estas decisiones grandes, bueno, no sé tú, que tú y yo, como esto que hemos contado, que nos conocimos en una formación de emprendedores, para mí dar el paso de meterme, por ejemplo, a esta formación, que era una gran inversión, fue en plan, vale, aquí vamos con toda la, con toda la leña, ¿no? y fue un paso gordo, ¿no es a ti que te acuerdas? Fue un paso gordísimo. Sí, yo me acuerdo de temblar incluso, ¿no? Es decir, o sea, quiero entrar, lo deseo con todo mi cuerpo, pero ¡guau! No, todo era, fue una emoción fuerte, ¿no? Pero para mí ha sido de las mejores cosas que he hecho, o sea, sin duda. Y para mí fue un poco también lo de comprometerte contigo mismo, independientemente de la formación cuando te metes en cualquier curso que, pues, el tema económico el que sea, ya como que tienes que, que, que meterte en esa formación, dar lo mejor de ti, porque has invertido en eso, como has estado metiendo mucha energía y dices, vale, de aquí tengo que sacar un resultado y me la voy a jugar y voy a por ello, ¿no? Sí, exacto, es una inversión, sí, sí, en todos los sentidos. Sí, sí. Sí. Oye, ¿y qué dicen de tu formación? ¿Qué dicen las mujeres o los hombres que se han apuntado en esta última formación que han dicho? Pues, las mujeres que he tenido en esta formación, que de hecho han sido todo mujeres, la verdad, han estado muy contentas y he tenido, de hecho, diferentes perfiles, por así decirlo, por si quieres entender un poco el tipo de gente que he tenido. Pues he tenido desde personas que simplemente les llamaba mucho más lo del mundo natural, ¿no? Y querían profundizar en las plantas medicinales, lo habían oído siempre, pero nunca se habían metido a ello, tenían familiares, abuelos que les habían hablado y ahí había quedado y siempre les había quedado ahí el momento de, oye, ¿cuándo me voy a meter a una formación? Y dice que desapareció y dice, es que conecté mucho contigo y me metí y la verdad que fue una decisión muy buena lo de salir adelante con esto. Luego también otros perfiles que he tenido han sido más como tú y como yo de la salud, tipo emprendedores, más en el nicho de, por ejemplo, el veganismo, cocina natural, en la parte de la cosmética natural, pero ahí también he tenido otro tipo de personas, otro perfil que también conectaba muchísimo conmigo y con mi propósito y estos han sido como los perfiles, sobre todo gente interesada en profundizar en este tema que buscaba algo organizado y un tipo de información asimilable y personalizada sobre todo porque hay a veces cursos, no sé tú, yo soy muy friki de hacerme cursos, que te compras un curso, te entra todo ahí, te dejan solo y hasta adiós muy buenas, ¿no? Y eso fue algo que yo quería cambiar y bueno, yo si hago algo quiero que sea por lo más personalizado posible, hacer un seguimiento, así que si te metes a mi curso no va a ser, te voy a estar encima de ti, ¿no? Claro, sí, sí, te voy a acompañar un rato, ¿no? Al final. Claro, y al final tampoco es para todo el mundo el curso, Porque tampoco estamos vendiendo ahí entra si quieres porque aquí entra gente que de verdad pues se lo va a currar, quiere conseguir aprender tal o aplicarlo a tal, tiene como una gana o se ve identificado en ello y es por ello que es importante también seleccionar porque es algo en lo que tú pones todo tu tiempo, toda tu energía y al final es tu pasión y quieres que salga bien, ¿no? O sea, ¿para quién es la formación? Pues es para gente que esté comprometida en conseguir resultados mejorando su salud de forma natural y que quiera profundizar en el uso y en el cultivo de plantas medicinales y al final también se va creando comunidad, vas conociendo gente de tu estilo que piensa como tú y salen cosas muy bonitas, aunque bueno, que te voy a contar a ti que también tienes ahí pues tus... Sí, es muy bonito, en realidad es muy bonito. Yo al inicio pensaba que online quizá perdería un poco la magia, ¿no? Y cierto que así persona a persona pues tiene otra magia, pero online se puede conectar muchísimo también y eso fue algo que me sorprendió. Sí, a mí también, porque la verdad ha sido como un desafío de todo este año, que todo ha empezado a volverse online y nuestros proyectos, bueno, tanto el tuyo como el mío es algo que es difícil como pensarlo en online, pero al final poniéndonos a ello gracias a la tecnología que existe, o sea, yo hay muchas cosas de estos cursos que es que online puedes llegar a tener realizado perfectamente y luego ya ampliar en cosas presenciales o en salir al campo a hacer una ruta o ya quedar, hacerlos preparados pero teniendo idea de lo que vas a hacer porque también avanzas muchísimo más teniendo ese conocimiento, ¿no? Claro. Oye, y antes decías de cosmética natural, ¿también enseñas algo en tu formación? Pues de la cosmética natural vemos sobre todo las plantas y los usos y un poco preparados y un poco preparados base pero no me centro en cosmética natural porque la cosmética natural me parece también muy importante pero sería hacer una formación en sí para ello. Es otro mundo, claro. Sí, de momento no lo tengo ahí pero sí que tengo a la gente que se dedica a cosmética natural para aprender la base de la cosmética natural, ¿no? Que son las plantas medicinales, usos, interacciones, toda esta parte más farmacológica. Es un mundo, ¿eh, Raúl? Y ahí vamos atendiendo poquito a poco. Oye, yo te quería preguntar a ti que yo creo que nunca me contaste también lo de tu proyecto ¿cómo nació? Por compararlo un poco con lo mío. Mi proyecto nació, de hecho, tenía un sitio físico en Lérida, ¿sí? ¿ubicas? Lleida. Y empezamos con mi compañero, ahí teníamos un centro que se llamaba Spaili y yo hacía todo lo de alimentación y medicina integrativa y Ignacio y mi compañero hacía pues gestal, psicoterapia, teatro, él es filósofo también y hacía ahí un mix. Pero con el embarazo de Guida yo me quedé embarazada y me venían muchas ganas de ir al monte, ¿no? A vivir a la montaña. Entonces nos mudamos de Lérida a la otra punta de Cataluña que es donde estamos ahora, es La Garrocha, está cerca de Girona. Y y ahí yo empecé a pensar, ¿no? Ostre Spaili, Ignacio lo abandonó, digamos, se fue de Spaili, pero yo seguí pensando, ¿no? A mí me encantaría trabajar con mujeres y poder compaginar realmente, ¿no? Vida familiar y vida profesional. Entonces conocí a Antonio G, ¿no? Con el training gratuito y y ahí ya fue cuando me abrió la mente de decir, vale, lo voy a hacer online, perfecto, ¿no? Y así. Tenemos ahí motivaciones también parecidas y también lo mío era un poco así de recuperar un poco el tiempo, poder trabajar desde casa o con la familia. Sí. El horario. Poder moverte si lo necesitas, Si tengo que viajar aquí, pues no tengo que disponer de un jefe de pedir el día o si tengo al hermano o al hijo o lo que sea, tenía que tener disponible. Mi compañero es actor de teatro y estaba, antes del COVID, estaba montando un espectáculo para llevarlo a festivales europeos, pero con el COVID se paró, ¿no? Entonces, para mí también era, si yo trabajo online, o sea, puedo trabajar de mi pasión y encima puedo acompañar a Ignasi si nos apetece con Guida, ¿no? Es que era, bueno, ahora con el COVID ya, pero sí, la idea de poder, o sea, que tu trabajo no sea algo pesado y para mí era importante. sí, totalmente y también lo que te conté antes de lo de otros proyectos, una cosa que me está surgiendo y que le estoy dando también muchas vueltas es lo de montar algo para ayudar a gente que quiere lanzar su proyecto como tú y como yo, un poco en el ámbito de la salud y hacer un tipo de, no sé si, de mentoría o seguimiento de los pasos que hay que hacer y lo que hay que desarrollar porque yo pienso en ti y en mí cuando empezamos y dices, puf, imagínate que no hubiera tenido a alguien que me guíe y si encima hubiera sido de nuestro ámbito, ¿no? Como de la salud, de tener alguien ahí un referente del inicio como, bueno, tú y yo al final lo llegamos a tener, pues yo creo que eso es algo que puede haber también mucha gente pidiéndolo. Sí, he tenido varias personas que me han ido comentando y al final uniendo fuerzas también con otros compañeros, ¿no? Porque cada uno tiene sus sectores pero si uno te ayuda en marketing otro te ayuda en vídeo, otro en lanzamientos, pues se puede hacer una lanzadera de proyectos saludables muy interesante que si quieres al final lo monto ya te contaré si te quieres meter en el cable. Sí, porque crees que hay bastantes personas con ganas de emprender así online pero no se atreven? Claro, sí, sobre todo, no es que no se atreven o que a lo mejor están muy perdidos, ¿no? O sea, tú lo tienes si no tienes un poco de conocimientos de emprender o lanzar un proyecto es que vas como una gallina sin cabeza como se suele decir, ¿no? Sí, y sí que creo que sí que puede ser ser interesante la verdad, pero bueno, aún estoy dándole vueltas y madurándolo y si eso si no a lo mejor lo sacaré en modo prueba para ver y tener ahí algo compaginado con planta tu salud pues algo un poco más enfocado a emprender en salud que al final tiene todo el mismo propósito, ¿no? Sí, y en el método farmaceta hubo muchos médicos y farmacéuticos Bueno, médicos y farmacéuticos en esta última me parece que no llegaron a entrar te tuve un par a punto pero no sé si fue por tema COVID o tema tal pero sí que había mucho interés tuve médicos que me comentaban que en la carrera como que no lo lo veía mucho lo de las plantas les llegaban los pacientes y no sabían no tenían como una información clara de las interacciones que podían pasar y que querían profundizar así que yo creo que ahí también hay una cosa importante de suplir ¿no? lo de meter ahí la información y eso Lo sé no te he escuchado bien Me contactó ¿me escuchas? Te he perdido un momento Ahí estamos ahí estamos está el bosque lloviendo mucho Sí, sí se escuchan los truenos o qué está ahí petando Te imagino ahí en tu cabañita en medio del bosque y debe ser flipante yo tengo unas ganas ir a verte un año te lo digo de verdad Sí, me encantaría que vinieras sí, sí sería muy interesante colaboración Sí, sería muy guay pues sí muy bien Raúl Y conocer la parte interior de Spiley ¿no? como tienes todo tu proyecto que ya sabes que me encanta y la formación que sacas ya sabes yo aquí estoy para apoyar Sí, estás ahí apoyando A ver esta esta que estoy preparando es un poco pensada por las necesidades que estoy viendo en la comunidad de Spiley ¿no? Muchas mujeres pues ¿cómo yo hago mi alimentación saludable y equilibrada? ¿no? ¿cuáles son las bases y de dónde los saco? Sería un poco esto que tu alimentación sea tu medicina total Al final es lo que decimos que a la hora de diseñar pues no que sea un producto o un curso lo mejor es hablar con las personas y ver que te pidan ellas qué es lo que necesitan ¿no? Porque vas a crear tú un curso de hacer tal porque te apetece a ti tú vas a saber qué es lo que la gente necesita y yo creo que la mejor forma de ayudar a las personas es que te digan ellas oye ¿por qué no haces esto? Que yo creo que va a ser útil ¿no? Sí, sí por eso digo que igual te nos sugieran también ¿no? que puedes salir de Spiley y Planta tu Salud ¿no? ¿cuál es la necesidad y qué podemos aportar? y tenéis alguna idea estamos abiertos en la ley sería genial sí, sí a mí me apetece sí, sí Muy bien Raúl En Planta tu Salud es lo de hacer otro producto ya para después no sé si lo haré tipo membresía o algo así incluir talleres presenciales que eso en cuanto pase el COVID lo tengo en mente y sendas botánicas hacer como una especie de lo que te comentaba antes de retiro o experiencia de irte al bosque dos, tres días y hacer sendas botánicas preparar tal recibir charlas todo eso es una experiencia global que yo creo que ahí tú y yo también tendríamos seguro que tú podrías dar alguna charla como habíamos hablado sí, encantado genial para mi alimentación genial y escucha volviendo al reto empieza el 14 sí que no hemos dicho eso es en cuatro días ¿cuánta gente tiene? el próximo miércoles 14 de octubre exacto y hoy bueno a día de hoy tenía antes lo miré y estábamos ya en 1700 personas que es mucha gente voy a ver cómo voy a gestionar todo esto pero muy contento la verdad de todo esto y también que tengo tengo ahora en este lanzamiento un equipo potente que también me están apoyando hay un par de personillas que desde aquí les mando un abrazo fuerte que también se agradece ¿no? porque cuando pasas a tener ya más gente pues es que te vuelves loco y la verdad para dar también calidad y hacer un poco de seguimiento a las personas pues se nota mucho tener también gente que te ayude ¿o sea te ayudan en el método en el reto y en el método? sí en el reto más a nivel de equipo de planta tu salud y en el método más invitados como que puedan venir a profundizar sí lo que habíamos comentado un poquito antes así que sí empieza ya este miércoles y estamos con con muchas ganas de darle caña y ver a ver qué sinergias surgen y todo porque en el lanzamiento pasado del reto pasado llegaron o sea surgieron como muchas ideas y muchos proyectos de hecho salía ahí una comunidad muy guay de gente por ejemplo había me recuerdo una mujer que colaboraba en una emisora de radio sobre como proyectos sostenibles y empezó a contactar con gente desde dentro del reto para montar entrevistas allí en la radio hablando de proyectos con impacto social impacto ambiental y como que salen energías muy bonitas ¿no? que tú no te no te esperas ¿no? has creado esto así y ahí van saliendo van saliendo cosas bonitas hay un mundo ¿no? es como un mundo aparte online sí de hecho en este lanzamiento que no lo he dicho aún lo tengo que poner ahora en estos días antes de que empiece la gente que ha entrado en el whatsapp porque yo tengo whatsapp y facebook no sé si tú lo llegaste a hacer así con tu curso en el reto pero en el whatsapp yo me di cuenta que se hacían como grupos enormes de 300 personas ¿no? y ahí la gente se acababa saliendo o había muchos mensajes así que en este lanzamiento hemos cambiado hablando un poquito con la gente con la que estoy llevándolo y hemos decidido hacer grupos más pequeñitos hacer como micro grupos micro comunidades y hacerlo un poquito todo más familiar más personalizado para así como lograr un seguimiento y una evolución en esta semana de reto y que no se quede todo en tengo 50.000 mensajes en un día no puedo me estoy agobiando no puedo seguirlo y hemos optado por esta opción así que ya te contaré qué tal va también va a ser muy locura pero yo creo que puede aportar mucho para ti va a ser una locura para ti y el equipo pero me parece muy buena idea porque sí mucha gente se sale ¿no? como el estrés de ver tantos mensajes sí y lo hablé también con Rocío bueno Rocío de salud minimalista que Eulalia y yo la tenemos ahí ayudándonos un poco como mentora ¿no? y lo comenté con ella y me dijo que sí que si creía que lo podía gestionar que lo hiciera porque claro es una muy buena opción de conseguir más resultados y establecer una relación más familiar con la gente que está interesada en hacer este reto y estos ejercicios diarios muy bien Raúl muy bien muy bien no paras así que ahí voy ahí voy poquito a poco y siguiendo hacia adelante ya lo sabes y tú y yo ahí seguimos también que sepáis que Eulalia y yo siempre estamos en contacto dándonos ánimos venga vale caña sí ha sido un apoyo ¿qué piensas de tal? sí sí ha sido un súper apoyo y yo me acuerdo Raúl de la primera sesión que tuvimos en la escuela nómada digital ¿sí? que fue en Zoom y me acuerdo de ti ¿no? cuando empezabas y hostia tengo esto las plantas medicinales ¿no? tengo esto en mente y fíjate hace un año justo ¿no? más o menos al final lo llevaba dándole vueltas mucho pero es lo que hablábamos que no te das el paso ¿no? empiezas a escuchar esa vocecita que te dice no puedes hacer un proyecto es muy complicado necesitas muchísimo pero al final es lo que justo lo hablaba ayer también en otra entrevista que tuve con Arturo y Marimar de visión consciente que al final cada paso que damos ¿no? cada camino largo montaña que hay que subir todo empieza con una primera acción y un primer paso que es súper pequeñito pero es que hasta para llegar a Marte hay que empezar por un pasito sí es pequeñito pero ¿cómo decirlo? parece pequeñito ¿no? pero o sea es el accionar pero es muy grande ¿no? todo lo que se mueve dentro de una misma sí, sí de hecho escuchar esa frase me hizo leerme el libro del hombre que lo escribió de Lao Tse no sé si lo conoces sí pues pues que esa frase es clave es clave sí, sí es clave para todo y bueno quería decir también un poco ya por último darte las gracias por haberme invitado aquí a tu a tu Instagram a tu cabañita en el bosque que estás ahí me imagino estar contigo ahí en la leña charlando tomándonos una infusión sí, mira de jengibre sí me acompaña en otoño siempre así que muchísimas gracias por haberte estado conmigo esta tarde de sábado echando el ratillo gracias a ti también de Spiley que estén por ahí una frase así para animar a que se unan a tu reto qué te parece que les dirías a alguien que está como sí pero no sí pero no pues les diría que si se lo sienten y si se lo han planteado ya desde algún momento empezar a aprender un poquito de medicina natural plantas medicinales y cultivo que si de verdad lo sienten y tienen ahí la vocecilla interior que se lo dice que la escuchen se guíen de corazón y avanzando poco a poco llegan a a tener resultados y les espero dentro del reto el miércoles y a recordar que está el link en la bio de Raúl y en mi bio también para apuntarse en el reto si alguien ha entrado más tarde de nuestro perfil de Instagram en el mío o en el de Udalia la tenéis ahí para entrar pues Raúl muchísimas gracias ha sido un súper placer nuestro primer encuentro y nada eso agradecerte el ratito y la charla y muy a gusto y espero que se repita y puedas ser en directo cuando sabes las cosas cuando vengas a la cabañita yo iré yo iré ya lo sabes no tienes que decírmelo mucho que yo soy de viaje fácil perfecto estás invitadísimo o sea tu pareja y tú estás invitadísimo ok muy bien Raúl muchísimas gracias bueno que pases ya buen fin de lo que queda igualmente muchos saludos a la familia muy bien igualmente Raúl un súper abrazo venga a cuidarse chao un abrazo fuerte chao 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 Gracias.